Se hace saber por este medio a la opinión pública que en el día de ayer, 28 de octubre, a las 6, un minuto pasado meridiano, salió del aeropuerto de Camagüey el avión bimotor de las FARC marca Cessna 310, número 53, de 5 plazas, rumbo a la Habana, conduciendo al jefe del Estado Mayor del Ejército Rebelde, comandante Camilo Cienfuegos, quien iba acompañado por el piloto de dicho avión, primer teniente Luciano Fariñas Rodríguez y el soldado rebelde Félix Rodríguez, los que desgraciadamente no han llegado a su destino. En rodillas nos pondremos una vez, y una vez inclinaremos nuestras frentes, para decirle, hermanos, nuestra sangre no corrió en bande. Las leyes revolucionarias Fue el último en incorporarse a la expedición del yate Granma en 1956 y el primero en entrar a la ciudad de La Habana tres años más tarde. Camilo Cienfuegos llegó a ser uno de los hombres más carismáticos de la Revolución Cubana. Su popularidad, sólo comparada con la de Fidel Castro, lo ubicó como el segundo del líder del proceso insurreccional. Camilo es un incidente en la historia de Cuba, como fue Napoleón mundialmente, tipo prácticamente desconocido, pero tenía unos méritos tremendos y se hizo. José Duarte Oropesa, historiador, fue comandante del ejército rebelde y amigo personal del comandante Camilo Cienfuegos. Crecí como él en el barrio, somos del mismo barrio, crecimos del mismo barrio, fuimos a la misma escuela pública, con diferencia de años, porque era más joven que yo. Camilo Cienfuegos nunca tuvo motivaciones de ningún tipo, Camilo, de muchacho, de revolucionaria. Cienfuegos lo hace a él comandante, porque el que manda a Fidel con grado de comandante, con facilidad para dar grado, es a Cienfuegos. Camilo Cienfuegos nunca tuvo funciones administrativas, ni territorio caministrano estuvo en eso, pero sí era osado y era dispuesto y sobre todo muy preocupado siempre por su tropa. Camilo Cienfuegos Gorriarán llegó a ser uno de los comandantes del ejército rebelde de mayor arraigo dentro de la guerrilla. Nació el 6 de febrero de 1932 en la barriada de la Víbora, en la Habana. Y como bien dicen los que lo conocieron, nunca tuvo inclinaciones políticas, le gustaba la lectura, el baile y sobre todo jugar al béisbol. En abril de 1953 Camilo parte con visa de turista hacia Estados Unidos. Trabaja como indocumentado hasta que en junio de 1955 es deportado a Cuba. Posteriormente, el 7 de diciembre del propio año, se une a varios estudiantes universitarios y participa en una protesta donde resulta herido de un balazo en la pierna izquierda. Un mes después es detenido en otra manifestación y fichado por el BRAC, el entonces Buró de Represión de Actividades Comunistas. Camilo regresa a Estados Unidos con visa de residente en marzo de 1956, tras haber contraído nupcias con Isabel Blandón, una enfermera salvadoreña nacionalizada estadounidense a quien había conocido en su viaje anterior. La relación se rompe en septiembre de 1956 y Camilo decide irse a México, donde posteriormente contactaría a los jóvenes del Movimiento 26 de Julio, exiliados en la capital azteca. Tan pronto empecé a conversar con él me di cuenta que él era de la misma edad mía aproximadamente, que era un cubano, un cubanito común y corriente de cualquier esquina de barrio de La Habana, por su léxico y por su manera de expresarse y de actuar. Emilio Yufrido fue dirigente de la AAA, atacante del cuartel Goicuría en Matanzas, exiliado en México, puso en contacto a Camilo Cienfuegos con el Movimiento 26 de Julio. Entonces me explicó que él quería vincularse con los exilados políticos que a él habían dicho en Estados Unidos, de donde él había venido a México, que en México si él se ligaba con los, hacía conexión con los exilados políticos, que tenía casa y comida, que allí le daban casa y comida. Él venía con pasaje de ida y retorno procedente de Los Ángeles y 10 dólares en el bolsillo. Eso fue lo que él me contó. Yo cuando vi que era una persona que no tenía dobleces, que no tenía la característica de ser un infiltrado, un posible infiltrado, pues decidí tratar de ayudarlo. Eso, ya te digo, eso fue por el mes de septiembre, debe haber sido finales de septiembre del año 56, porque él estuvo muy poco tiempo realmente en la fila de, con Fidel en la fila del 26, porque Fidel sale para Cuba en diciembre. En principio, Fidel Castro lo rechazó, aludiendo que apenas recibiría entrenamiento militar, pero más tarde Camilo logra ingresar al grupo. Luego de un retraso en la travesía, los 82 expedicionarios prácticamente naufragan y logran tocar tierra firme el 2 de diciembre de 1956 en un punto al sur de la provincia de Oriente, conocido como Playa Las Coloradas. Posteriormente a la derrota del combate de Alegría de Pío, Camilo Cienfuegos logra escapar junto a dos hombres y reencontrarse con otros cinco expedicionarios el 9 de diciembre de 1956 e internarse en la Sierra Maestra. A pesar de no haber recibido un buen entrenamiento militar, Camilo Cienfuegos impuso su coraje desde el primer encuentro con las Fuerzas Armadas del gobierno de Fulgencio Batista. Subí a la Sierra Maestra a finales de marzo del 57. Allí me encontré con la gente de Fidel, nos reunimos allí y comenzó la lucha. Iván Ayala fue capitán del ejército rebelde. Participó con Fran País en las acciones del 30 de noviembre de 1956. Combatió bajo las órdenes del comandante Camilo Cienfuegos. Camilo tenía buena capacidad de mando, mucha destreza para combatir, para dar órdenes y mucha táctica sobre todo de combate. Era extremadamente valiente. Y cuando él se arriesgaba, era para proteger más o menos a los demás compañeros, porque él no mandaba a un compañero a un lugar que no pudiera ir también. En distintas ocasiones combatimos juntos. O sea, combatimos en lo que es Pino del Agua, en el segundo combate Pino del Agua, combatimos en las Mercedes, en el Jiguo, donde cogimos a General Quevedo preso, en aquella época era comandante. Y por último, estando junto con él, ¿no? Con último combatir con él en lo que es Casa de Piedra, que era Santo Domingo. El Camilo era buen guerrero, mandaba, pero iba él. El soldado siempre mira al jefe. Cuando el jefe le dice a usted, ve aquella dirección que está allí, y desde allí tú atacas, es muy insaludable ver que cuando tú menos lo esperas, el jefe está atrás de tuyo ahí, tirando tiro pegado a ti. Y eso era Camilo. Por ejemplo, en el combate Santo Domingo, nosotros atacamos por una parte, y cuando vinimos a ver, ya Camilo estaba metido por unas cuevas por arriba, atacando y ha metido ya él completamente adentro ahí, de las cuevas. O sea, que él no solamente mandaba a los soldados, él hacía el papel de soldado también cuando había que hacerlo, y casi siempre peleaba de pie. Esa era otra cosa, que en la sierra, Angelito Verdecia, y él era los únicos que hacían eso de los comandantes, que peleaban ahí de pie. Fueron precisamente su capacidad combativa y el respeto a sus subalternos, los principales elementos que forjaron el carácter guerrillero de este hombre, al que muchos llamaron el señor de la vanguardia. Uno de los comandantes que la tropa más respetaba allí siempre era Camilo. Era bueno, él era amable, él era amable, él no era una persona como algunos que eran déspota y eso, no, no, él siempre fue una persona amable. Eduardo García fue capitán del ejército rebelde. Combatió bajo las órdenes del comandante Camilo Sinfuegos. Un día íbamos pasando nosotros, él estaba acampado y él tenía, estaba peleando. Estaba junto a Orestes y a Larita. Bastante acalorado estaba y yo le pregunté que qué le pasaba. Y él me dijo que los comunistas le tenían la tropa a esas revueltas. Y quién, el chino Figueredo, que lo boté de aquí, por comunista. Según quienes compartieron con Camilo Sinfuegos en la Sierra Maestra, su postura política, al menos antes de la llegada al poder en 1959, era anticomunista. Yo conocí a Camilo Sinfuegos cuando estábamos acampados en Juan Alicante, entre Yaguajaya y Caibanier. Roberto González fue teniente del ejército rebelde. Combatió bajo las órdenes del comandante Camilo Sinfuegos. Cumplió prisión política en las cárceles castristas. Yo te puedo decir que Camilo es un caballero en lo que dice la guerra guerrilla, hombre cordial y hombre bravo. Lo que sí te puedo decir bien claro que en los años 59 Camilo era un apolítico. Cuando una vez en el campamento nosotros hablamos con él, él nos dijo que su papá era un anarquista. Y Osmani, con la tendencia que usaba Osmani desde su niñez en la escuela. Pero él en ningún momento tenía ninguna facción. Y sabemos que era así porque cuando nosotros hablábamos del comandante Félix Torres, que nos botamos del campamento nosotros por la ideología de su política que tenía, entonces él comprendió que Félix Torres era un comunista. Entonces se puso de parte de nosotros en aquel momento y nos apoyó contra Félix Torres. Los ideales de Camilo en ningún momento fueron comunistas. La batalla de Yaguajay, que marcó la mayoría de edad de Camilo Cienfuegos como líder guerrillero, provocó junto con la toma de Santa Clara, la huida de Fulgencio Batista y con ello, el triunfo del proceso insurreccional que dio inicio a la revolución castrista. Camilo, a diferencia de Ernesto Guevara, respetó las vidas de los prisioneros de guerra. Cuando el cuartel se rinde el 31 de diciembre, partimos para La Habana con Camilo que iba con nosotros. Entonces cuando llegamos al primer pueblo de Esperanza, estaban detenidos los militares que yo conocía. Entonces personalmente yo hablé con Camilo y yo dije, ahí está Pancho Cuba, aquí lo conozco, Olivera y Moya el guardia, esa gente no se mete con nadie. Y me dijo, ¿tú estás seguro? Digo, sí Camilo, que estás seguro. Entonces bajado la responsabilidad de Camilo, lo soltó con un buen gesto de caballero. Camilo Cienfuegos realiza su entrada a La Habana en la tarde del 2 de enero de 1959 y siguiendo las órdenes de Fidel Castro, toma la fortaleza de Colombia, donde radicaba el Estado Mayor del Ejército del general Fulgencio Batista. Estuve con Camilo Cienfuegos como corresponsal de guerra de la revista Bohemia en el combate a Yahuahay. Cuando terminó el combate a Yahuahay salió la columna de Camilo para La Habana y yo iba en esa columna, Camilo iba adelante en un automóvil, yo iba detrás en un vehículo que decía Bohemia, corresponsal de guerra y ahí yo entré a La Habana con la columna de Camilo Cienfuegos. Agustín Ayer fue reportero de la revista Bohemia. Como corresponsal de guerra cubrió varias acciones del ejército rebelde, entre ellas la batalla de Yahuahay. Fue amigo personal del comandante Camilo Cienfuegos. La característica no era del tipo de un ideólogo, sino de acción, era un guerrillero. Y le era muy útil a Fidel Castro y él era ciego con Fidel Castro, seguía Fidel Castro a todas partes. Y entonces Fidel quería que él fuera el que entrara a La Habana primero. Entramos a Colombia 18 personas, el camarógrafo que yo tenía y yo y 16 guerrilleros, Camilo y 16, y tomaron el cuartel de Colombia. Seis días más tarde llega La Habana Fidel Castro al frente de la denominada Caravana de la Libertad. A partir de ese momento, Camilo Cienfuegos se convierte virtualmente en el segundo hombre de la Revolución Cubana, lo que genera los primeros conflictos en la sucesión de mandos. Yo conocía de vista a Camilo Cienfuegos durante las manifestaciones estudiantiles contra Batista, pero en realidad cuando intimamos fue cuando yo dirigía la radio rebelde en la Sierra Maestra, época en que Camilo frecuentaba, nos hablábamos muchísimo, alguna vez hacíamos transmisiones, discutíamos de historia, que fue una de sus preocupaciones de siempre. Carlos Franqui es escritor y periodista, fue director de Radio Rebelde en la Sierra Maestra y posteriormente del diario Revolución. Es autor del libro Camilo Cienfuegos. Es significativo por qué razón Miguel Castro escogió a Camilo Cienfuegos, que estaba en Yahuahay, 100 kilómetros detrás de Guevara, que había tomado Santa Clara para tomar Colombia. y la razón principal fue que Fidel Castro se dio cuenta de que Camilo era un personaje muy popular, muy simpático, y tan es así que cuando llega a La Habana le hace la famosa pregunta de ¿voy bien Camilo? y Camilo responde, ¿va bien Fidel? Ahora, no hay que olvidarse que en esa época Fidel Castro se presenta como un demócata, se presenta como alguien que va a restablecer la constitución, como alguien que tiene un pensamiento marciano y no como un marxista, porque Camilo nunca fue comunista. Y hay muchos testimonios de su pensamiento, incluido el artículo que escribió Ernesto Guevara después de la desaparición de Camilo, diciendo que no se le podía calificar de marxista. Entonces, es evidente que un hombre de la popularidad de Camilo, que era tenido en Cuba como el Cristo rumbero, el Cristo de los humildes, que tenía este pensamiento y este valor, no iba a aceptar una revolución comunista. Después de la toma de Colombia, pasa un tiempo y entonces a mí me pide el director de Bohemia que fuera a ver a Camilo para hacerle una entrevista. Yo me fui a Ciudad Libertad y entro a una oficina donde me dijeron que estaba Camilo. En esa oficina no había nadie, pero al lado había una reunión donde estaba Camilo, Cienfuegos, estaba Raúl Castro y estaba Ernesto Che Guevara y estaban discutiendo ahí, no sabían que yo estaba afuera y estaban discutiendo el problema de qué iban a hacer con los soldados del ejército constitucional. Entonces Camilo Cienfuegos planteaba darle trabajo en obras públicas y entonces Raúl Castro se opuso y entonces Camilo le dijo bueno, pero si no le damos trabajo van a estar en la calle conspirando. Entonces Raúl Castro dijo textualmente, eso es lo que queremos, que compiren para fusilarlo. Y el Che Guevara contestó, de acuerdo, yo estoy de acuerdo con esto. Entonces Camilo se oponía, bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Son miles. Y de pronto dice Camilo, bueno, esto vamos a hablarlo con Fidel. Y entonces termina la reunión y cuando sale Camilo que me ve a mí, que salimos caminando, me pregunta, ¿tú oíste la discusión? Y yo le dije, no, ¿qué discusión? Yo me dice que no había oído la discusión. Entonces seguimos caminando y dice, Mel, no, porque estoy teniendo problemas serios con Raúl Castro y con el Che. En esa discusión que tuvieron, ahí se veía que Raúl y el Che no obedecían a Camilo. Camilo tenía un cargo más importante que ellos, porque Fidel nombra a Camilo jefe de las Fuerzas Armadas. Mientras que Raúl Castro estaba de jefe del ejército rebelde en Oriente y el Che en la cabaña. Camilo estaba por encima de ellos. Si bien Camilo era un hombre muy necesario en los planes de Fidel Castro, debido a su arraigo y simpatía popular, no gozaba del respaldo de Raúl Castro y Ernesto Guevara, que no aceptaban que el joven comandante, que hacía apenas nueve meses, era solo capitán, llegar a ser el segundo hombre de la gesta revolucionaria. A Camilo Cienfuegos lo conocí ya en Colombia, después del triunfo y la revolución, porque yo viajé con Fidel en la invasión hasta La Habana y ya Camilo estaba allí cuando llegamos a Ciudad de la Verdad. Carlos Castilla Más fue capitán del ejército rebelde. Combatió bajo las órdenes de Raúl Castro en el segundo frente oriental, Fran País. Cumplió prisión política en las cárceles castristas. Hay una reunión grande que es de oficiales, pero además es de miembros del 26 que vienen de otras provincias, no es solo de oficiales allí. Eso estamos en el mes de febrero aproximadamente del año 59. La presidían Fidel y Camilo. Habían cuatro posiciones principales. Fidel Castro, Camilo en segundo, el Che en tercer lugar y Raúl en cuarto lugar. Camilo Cienfuegos no aprobaba la conducta asumida por Ernesto Guevara al frente de la fortaleza militar de la cabaña, ni la de Raúl Castro como jefe militar de Santiago de Cuba. Camilo estaba en contra de los fusilamientos masivos practicados por ambos. Hay una anécdota aquí interesante de lo de Camilo Cienfuegos. Él viene a Estados Unidos en el 59. Ya él había vivido aquí antes, cuando estuvo exiliado un tiempo aquí. Entonces triunfa la revolución y él viene a los Estados Unidos. Él aquí en Estados Unidos nota que hay una oposición muy grande a los fusilamientos en Estados Unidos y en otras partes del mundo, América Latina. Entonces cuando él regresa, yo le oí decir que había que parar los fusilamientos que tenían Raúl Castro en Santiago de Cuba y el Che Guevara en la cabaña. Y que Fidel estaba indeciso, que cuando estuvo aquí en Estados Unidos, pues también sintió que había una oposición grande a los fusilamientos. Pero que Raúl y el Che Guevara se oponían y querían que continuaran los fusilamientos como así ocurrió. Las ideas políticas del comandante Camilo Cienfuegos estaban en franca contradicción con los postulados de Raúl Castro y Ernesto Guevara, seguidores de la doctrina comunista. Camilo tenía una columna que lo adoraba, que fue la con la que hizo la invasión. Pero esa columna Fidel Castro la mandó a Santo Domingo y todos allí, allá por el mes de mayo, junio de 59, ahí perecieron y Camilo se quedó sin columna, aunque era el jefe del ejército rebelde. Esto es un primer detalle importante que debilita la posición militar de Camilo. La segunda es que Fidel Castro disuelve el Ministerio de Defensa, en el cual habían tres cuerpos, el ejército que estaba mandado por Camilo, la aviación y la marina, y nombra a Raúl Castro jefe de las Fuerzas Armadas. El primer acto de Raúl Castro como jefe de las Fuerzas Armadas, con su concepción militarista, fue mandarla a pelar a todos los balbudos y peludos que tenían desde la sierra, llevaban sus balbas. Entre ellas, la escolta completa de Camilo Cienfuegos, a los cuales licenció y mandó para su lugar de origen. Relatan sus biógrafos que el comandante Cienfuegos consideraba que el caudillismo y el militarismo habían sido tanto en la guerra como en la paz, dos de los males más perjudiciales en la historia cubana. Camilo esperaba una reacción de Fidel Castro contra el rumbo que estaba tomando la naciente revolución. Camilo me decía, yo soy fidelista. Yo estoy en contra del juez de juego con los comunistas, pero yo soy fidelista. Uber Matos fue comandante del ejército rebelde, jefe militar de la provincia de Camagüey. Cumplió 20 años de presidio político en las cárceles castristas y fue amigo personal del comandante Camilo Cienfuegos. Cuestionaba el problema de la inclinación comunista que veíamos en la cúpula revolucionaria y él estaba muy preocupado por eso. En repetidas oportunidades me habló para que viéramos a Fidel y conversamos. Nosotros conversamos en varias oportunidades. Conversamos una vez en el gran hotel de Camagüey, en los primeros meses de la revolución, como en el cuarto o quinto mes. Y en otras oportunidades hablábamos en el Estado Mayor. Y en otras oportunidades pasó por mi casa en Camagüey y también me volvió a decir, oye, tenemos que movernos porque los comunistas se están adueñando del proceso este. Y Fidel no acaba de decidirse. Yo en más de una oportunidad le contesté, bueno, si tú quieras hablamos con Fidel. Y en otra oportunidad volvió y me dice, oye, esto hay que hacer algo, hay que hacer algo. ¿Por qué no hablamos con Fidel? Digo, sí, vamos a hablar. Dice, no, pero hablas tú, hablas tú, yo te acompaño. Pero hablas tú, porque Fidel tú sabes que a mí en público me elogia y en privado me tira mierda. Camilo Cienfuegos apuntan quienes le conocieron que si bien en un principio era un ferviente seguidor de las ideas de Fidel Castro, poco después comenzó a discrepar con los métodos de gobierno que conducían a la dictadura. Sin embargo, el hombre sencillo y humilde cambió un tanto su carácter. Según relatara en su libro Cuba 1959, La Galera de la Muerte, el sacerdote Javier Arzuaga, quien fuera párroco de la iglesia de Casablanca en La Habana y capellán de los fusilados en la fortaleza de la cabaña, el propio Camilo Cienfuegos presidió en el campamento de Colombia un juicio contra Pedro Morejón, quien fue sentenciado a muerte en un proceso cuyas deliberaciones duraron apenas 10 minutos. Según sus propios compañeros de armas, este cambio de carácter llegó a reflejarse además en sus relaciones personales. Camilo cambió cuando lo hicieron jefe del ejército y ya no era el Camilo aquel en que venía a conversar con nosotros, ya era difícil conversar con él porque él ya tenía una jerarquía dentro del proceso de la guerra que él creía que era superior a la nuestra. Lázaro Asencio fue comandante de la revolución, fue fundador del segundo frente nacional del Escambray y dirigente nacional del Partido Ortodoxo. Camilo tenía diferencias con Eche Guevara y eso pues se pudo comprobar en varias ocasiones. También él con Raúl Castro tuvo sus problemas y sus discusiones y cuando Fidel no estaba, él se mostraba crítico de Fidel Castro. Por su carácter y sus características, era un obstáculo o podía representar un obstáculo para los planes de los hermanos Castro. Camilo tenía nombre, tenía fama, tenía respaldo de pueblo, toda esa serie de cosas. No las tenían los hermanos Castro y eso iba en contra de ellos. Si bien las diferencias con los hermanos Castro cobraban fuerza cada día, también cada día se acentuaba su respaldo entre la población cubana. Camilo llegó a ser considerado el líder guerrillero que mayor respaldo tenía en el pueblo. Muchos recuerdan aquella histórica aparición de Camilo Cienfuegos ante decenas de miles de capitalinos frente al antiguo Palacio Presidencial. Después de ese mitin de Palacio Presidencial en el 59, que Camilo y yo salimos juntos, entonces yo le comenté, porque lo aplaudían mucho y la popularidad de él, entonces yo le dije, Camilo, tú eres tan popular como Fidel. Entonces él hizo así, se paró, se detuvo, y vos, Camilo, juegues con eso. Ese es un problema grande que yo tengo. Camilo era una sombra para Fidel. Hay un discurso ahí que Camilo llega a mediación del discurso y cuando Fidel está hablando y cuando se asoma por el balcón, aquello se fue abajo. Camilo, 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 completamente y le jodió el discurso a Fidel. Fidel tuvo que virarse y decir aquellas palabras que decía, voy bien, Camilo. Varios oficiales del ejército rebelde comenzaron a distanciarse del gobierno. Ya se divisaba, pasados los primeros meses, el rumbo socialista de la llamada revolución. Muchos empezaron a disentir. Unos días antes de darse el caso de allá de Camagüey con Uber, Uber tuvo allá en Colombia, y fuimos a almorzar Camilo Sinfuego, Belarmino Castilla, Aníbal, Antonio Enrique Luzón y yo. Uber leyó la carta, él hizo comentarios sobre todo el problema después de leer la carta, se hicieron los comentarios. La lectura de la carta es para demostrar que la penetración comunista se estaba realizando en Cuba a todos los niveles. Y como nosotros ninguno habíamos luchado por esa causa, ninguno de los que estábamos allí, yo estoy seguro que eso, incluyendo Camilo. Y no hubo una expresión de disgusto de ninguna de las partes, todo se tomó como una cosa rutinaria que ocurre en los problemas revolucionarios. Se produce uno de los sucesos de mayor importancia en el primer año de vida de la Revolución Cubana. El comandante Uber Matos, jefe militar de la provincia de Camagüey, le envía una carta de renuncia a Fidel Castro, en la cual denuncia la influencia comunista en el gobierno. Castro de inmediato monta una campaña difamatoria contra Matos. Alude a una supuesta sublevación militar y el 21 de octubre de 1959, envía a Camilo Senfuegos con un puñado de hombres a arrestarlo y tomar el regimiento militar de Camagüey. Camilo fue como con 20 hombres armados, con fusiles automáticos, bazooka y todo, despliegue. Cuando él llegó al aeropuerto, se encontró allí con el jefe de mi escolta. El teniente José Martí Ballester, que le dice, bueno, Uber me mandó a ponerme las órdenes suyas, así que si usted va a entrar al regimiento, yo tengo que ir adelante, porque, por cuestión de seguridad, fue él solo caminando hasta la puerta de mi casa, donde yo estaba. Y a la gente de él la retiró, la dejó fuera. entró y me dice, bueno, vengo como abochornado, porque yo nunca hubiera querido cumplir una misión de esta naturaleza, etcétera, etcétera. Abochornado propiamente, ¿no? Con la cara Oscar y diciendo, estoy en una misión que nunca hubiera querido cumplir. Tú sabes que nosotros nos respetamos, nos estimamos, nos queremos, yo sé quién eres tú y eso. Y ahora me mandaron aquí a que te arrestes, a que me entregues el mando. No sé, no entiendo esto, pero por encima de todo vengo como hasteado, ¿no? La misión, pero tengo que cumplirla. Entonces yo le dije, sabes que te mandaron aquí para que mi gente te matara. Te mandaron a arrestarme para que mi gente te matara. Porque si yo no tomo las precauciones, cuando tú entres aquí, te balean. A ti o al que hubiera entrado aquí a arrestarme. La tropa está insultada, porque se han pasado como tres horas diciéndole hijo de perra, traidores, canallas, bribones. No tengo la menor duda de que ellos estaban, primero, sabían que yo iba a renunciar. Sabían que yo iba a renunciar. Y estaban preparando el escenario para cuando yo renunciara, arrancarme la cabeza a mí y de paso, pues, matar a Camilo y echarme a mí la culpa. No existía tal sublevación. El comandante Ubermato se entrega y pone a sus hombres bajo las órdenes de Camilo, rompiendo de esta forma lo que muchos críticos consideran que fue un plan orquestado por Fidel Castro para deshacerse de los dos comandantes rebeldes. Una vez subsanado el incidente, Camilo Cienfuegos ofrece una conferencia de prensa en la ciudad de Camagüey. Yo abro el programa diciendo que Camagüey estaba viviendo un momento de expectación y que para hablarle sobre eso estaba allí el comandante Camilo Cienfuegos y con la misma le di la palabra. Sebrián de Quesada fue el periodista que moderó la última conferencia de prensa que ofreció Camilo Cienfuegos en la ciudad de Camagüey antes de desaparecer. En la conferencia de prensa Camilo dice que le informaron que Camagüey estaba revolucionado, que Ubermato se había alzado contra el gobierno y que había una situación difícil allí y por ese motivo es que él va a Camagüey a detener a Ubermato, pero que decidió enviarlo con una escolta al ver que no era así como le habían dicho y que entonces se fue a Santiago de Cuba que tenía otros problemas allí. ¿Por qué razón Fidel Castro al mandar a detener a Ubermato después de la discusión de Palacio? ¿Por qué escoge a Camilo Cienfuegos en vez de haber escogido a Ramiro Barrez que se ocupaba de la policía u otro? Pues para mi parecer hay dos razones. Los únicos dos comandantes que no tienen origen moncadista son Camilo Cienfuegos y Ubermato. Los dos enormemente populares y Camilo el más popular de todos. Es evidente que Camilo al detener a Ubermato que iba a tener un próximo juicio iba a tener que convertirse en el hombre acusador de Ubermato. ¿Qué pasa? Que Camilo después de detener a Ubermato y darse cuenta que allí lo hubieran podido matar si Ubermato no hubiera dado órdenes de que no dispararan y ver ciertas contradicciones vuelve a la semana a Camagüey a investigar realmente lo que había pasado. Y la última persona con que se entrevista es con Carlos Álvarez famoso guerrillero que fue el que llevó la carta de Ubermato Fidel Castro y que era jefe del aeropuerto de Camagüey. Y todo esto le explicaron realmente lo que había pasado. Ubermato es encarcelado. Camilo Sinfuegos contacta con su amigo dentro de la prisión. Antes de que Camilo desaparezca yo recibo dos recados de él. Y el recado es de que Uber no puede haber juicio. Tenemos que resolver esto en los casos tuyos sin juicio. Yo me encargo de que tú te escapes. Pero culpándome a mí de estar en un atolladero. Un problema muy serio, ¿no? Y el atolladero se lo había buscado Camilo el mismo día de mi arresto porque discutió con Fidel Castro por teléfono en presencia mía. Y el 27 por la mañana todavía yo recibo un segundo recado de Camilo desesperado diciendo no puede haber juicio yo me encargo de que tú te escapes pero no puede haber juicio. Calculo que los dos Castro estaban diciendo tú tienes que acusar a Uber tú tienes que acusar a Uber de inventar cualquier cosa pero tú tienes que acusar a Uber de que te haya invitado a conspirar algo así. Y Camilo sabía que no lo podía hacer. Que no lo podía hacer. Una porque que él me conoce y sabe que si si me acusa yo le digo pero te has acobardado si tú hablaste a mí diez veces de que había que evitar que la revolución se vaya al comunismo y que hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. El caso es que insistía como un pobre trastornado. Tienes que fugarte. No puede haber juicio. cuando se da la noticia de Uber Mato yo estaba por la zona del Escambray y me iba y iba a ir para La Habana y al llegar a Santa Clara me dicen que Camilo Cienfuegos estaba en el Hotel Modelo en Santa Clara en la calle Maceo y allí entonces yo le preguntaba por lo de lo de Uber Mato y entonces me dijo esto es casi textual en la forma que me contestó me dijo bueno el problema de Uber Mato es que Raúl Castro dice que hay que fusilarlo porque Uber Mato ha planteado el problema anticomunista y en el ejército y aquí el que es anticomunista es contrarrevolucionario y el que es contrarrevolucionario Paredón era la misma tesis que estaban planteando en el periódico Revolución El 28 de octubre el comandante Camilo Cienfuegos realiza una escala aérea en la ciudad de Camagüey y posteriormente comienza la gran incógnita ¿Qué pasó con el carismático guerriero? Las 48 horas finales de la vida de Camilo son cruciales en la historia de la revolución cubana primero porque ha tenido el problema personal con Raúl Castro acerca de los mandos Fidel ha puesto a Raúl en el puesto de tabernilla del jefe del Estado Mayor Conjunto ha eliminado del grupo que se titulaba Camilista a los principales mandos ¿Qué hace entonces Camilo? trata de venir para para La Habana para aclarar su posición ¿Por qué le han hecho eso? entonces queda la duda si es que Raúl lo ha matado si Fidel tiene el pensamiento que Raúl lo haya hecho o que Camilo haya desertado varios estudios apuntan que las coincidencias de los hechos ocurridos en los minutos posteriores al despegue del Cessna 310 del aeropuerto a Gramontino hacen posible presumir la existencia de un complot para aniquilar al señor de la vanguardia el piloto de la aeronave Luciano Fariñas Rodríguez tenía más de 2000 horas de vuelo y vasta experiencia tripulando el modelo de avión que lo transportaba razón por la cual la hipótesis de un posible error humano es muy frágil según el archivo meteorológico nacional durante las horas en que supuestamente ocurrió la tragedia el estado del tiempo era bueno o sea la probabilidad de una turbulencia aérea era mínima según el reporte de vuelo del aeropuerto de Camagüey a cuatro minutos de haber partido el Cessna 310 despegó un caza británico tipo Sea Fury con su cañón de 20 milímetros desenfundado testigos presenciales corroboran la posibilidad del citado plan Jorge Enrique Medoza Reboledo va al aeropuerto cuando regresa Camilo que hacen una parada técnica en el aeropuerto de Camagüey y le dice desde lejos hay un telegrama que dice el comandante Fidel que no vaya para La Habana que vaya para las villas que Félix Torres tiene problemas en las villas Fidel el Che Raúl mandaron a buscar a Félix Torres ese regimiento de las villas para combinar la muerte en el aire de Berbato y de Camilo pero le falla el caso cuando Camilo en vez de llevarlo preso se va a Oriente con el pretexto de que tiene que resolver el problema del ejército porque era jefe del ejército Camilo en Oriente otros reportes apuntan a una serie de fallecimientos que sin lugar a dudas están enormemente relacionados con la supuesta desaparición el piloto del Sea Fury que despegó poco después que lo hiciera la avioneta de cienfuegos desapareció el mecánico de aviación que reportó que el caza de fabricación británica traía a su regreso la ametralladora completamente descargada murió ese mismo día cuando un automóvil lo atropelló un pescador que declaró que había visto que un avión caza atacaba una avioneta fue conducido a la Habana con el pretexto de ampliar las investigaciones y nunca más se supo de él el comandante Cristino Naranjo amigo personal de Camilo que había iniciado una investigación al respecto fue baleado a la entrada del campamento de Colombia y meses después el victimario el capitán Manuel Beatón fue fusilado por el régimen castrista para comenzar Fidel Castro dice que él se enteró 24 horas después eso es algo que nadie se puede creer además esa búsqueda que duró muchos días Revolución tenía dos reporteros allí el escritor Guillermo Cabrera Infante y el fotógrafo Jesse Fernández los cuales me contaban sorprendidos que después de la búsqueda cada día Fidel Castro se iba a la isla a Toribano o a otro sitio y le tiraba tiro a las vacas y las aban hacía una especie de comelate como una fiesta y cuando salía a la televisión ya ponía la cara dramática pero la impresión que daba es que Camilo no iba a aparecer porque sabía que realmente no iba a aparecer y es evidente que como demostraron a los acontecimientos posteriores Fidel Castro ha eliminado a cualquier figura que pudiese tener la posibilidad de discutirle el poder a mí me contó Juan Horta que fue secretario de Fidel al principio de la revolución de los años 59 que a Camilo lo había mandado a matar Raúl Castro y el Che Guevara que había mandado a derribar la avioneta me presento y le digo Fidel a mí me dicen el coreano Miguel Sánchez yo quisiera unirme a tu movimiento dijo estoy de acuerdo yo he oído hablar mucho de ti pero aquí no hay dinero tenemos que irnos para México búscate el dinero para el pasaje de ahí yo vendí los muebles de mi hija que tenía en depósito aquí y me presenté con el dinero y dijo ya tenemos dinero para el pasaje Fidel le dijo perfecto nos vamos el día 10 para Ciudad México el 10 de diciembre de 1955 Miguel Sánchez alias el coreano combatiente en la guerra de Corea fue reclutado por Fidel Castro para que entrenara en México a los futuros expedicionarios del yate Granma yo estoy completamente seguro de que se llegó el momento entonces Fidel no quería que Raúl tuviera conflicto de ninguna clase y entonces eliminaba los elementos conflictivos y Camilo iba a ser un elemento conflictivo en Cuba pues había que eliminarlo también acuérdate que Fidel hace lo que tiene que hacer cuando tenga que hacerlo otros de los protagonistas de esa oscura página de la historia cubana afirman que Camilo Cienfuegos fue asesinado en tierra respeto mucho su memoria porque la verdad que era un gran amigo de sus hombres un hombre que protegía a los hombres que estaban bajo su mano Eliezer grave de Peralta fue capitán del ejército rebelde combatió bajo las órdenes del comandante Camilo Cienfuegos sabía Fidel como Raúl que el verdadero ídolo del ejército el verdadero jefe del ejército era Camilo Cienfuegos y que el ejército iba a responder a cualquier llamamiento que Camilo le hiciera había que eliminarlo rápidamente para que no siguiera cogiendo fuerza dentro de la fila del ejército revolucionario después que Camilo salió del del regimiento de Camagüey tenemos conocimiento de que hubo una llamada por el radio de Fidel para que se presentara en la ciena de Zapata y él voló de allí a la ciena de Zapata y de ahí no volvió a salir ningún avión ni volvió a salir ningún comandante Camilo Cienfuegos yo voy a contar algo que yo desgraciadamente tuve que vivir no es una versión ni nadie me lo contó yo fui eh partícipe de ese asesinato Jaime Costa fue asaltante del cuartel Moncada fue miembro de la dirección nacional del movimiento 26 de julio fue expedicionario del yate Granma y comandante del ejército rebelde Almeida me llama y me dice si yo sabía la situación que había yo como no la voy a saber entonces me dice ¿por qué tú no me acompañas a dar un recorrido con un avión y vámoslo dos así no tengo que ir yo solo él estaba en comunicación con tanta Almeida comandante Almeida con Fidel y le decía por donde iba y a Fidel le decía que cambiara rumbo aquí que cambiara rumbo allá en un viaje de esto le dice que vaya a Varadero y aterrice ahí que él recibirá instrucciones en ese momento vienen tres o cuatro carros y venía Fidel y al lado de él venía Dorticos Fidel habla con Almeida y dice monta monta entonces yo le digo bueno yo me voy para La Habana y dice no no ven conmigo yo nunca había estado por aquella zona y entonces pasamos la carretera central tú sabes que era la señal principal en Cuba y como a la hora y media llegamos a un campo de aviación de esos que se usaban en Cuba para fumigar cuando hago decir que miro para el campo veo la avioneta de Camilo parqueada ahí en una esquina yo le digo a Almeida Almeida ¿qué es lo que está pasando? Almeida me dice bueno yo no sé pero es que se ha descubierto una conspiración y entonces ahí empieza una discusión en gran escala en la casa grande pero era tanto que nosotros lo oíamos perfecto Camilo le decía coño porque esto no puede ser Fidel tú estás loco yo no yo lo único que haría nunca conspirar contra ti entonces Fidel dice es que la prueba no hay mucha gente que te delata yo le decía pues dime nombres en eso sale Fidel para afuera y entonces sale sale este como se llama Aragonés y sale Raúl y entonces Aragonés le dice a Fidel bueno chicos vamos a acabar la comedia esa llevamos tres días discutiendo que hacemos y en eso él se va y entra y entonces hay una discusión grande pero bien grande donde Camilo le dice Pancho tírame a los testículos con las palabras que usamos nosotros los cubanos y en eso suena una ametralladora una rafa y entonces una pistola pam pam cuatro o cinco tiros Fidel en voz alta porque todos lo vieron el pueblo lo condenó entonces en mí quedó que yo era tan asesino como ellos porque yo tenía una 45 arriba yo podía haber ido a la defensa de él pero son las indecisiones del momento hoy en día cada rato pienso por qué no lo hizo que yo no lo hizo